Arte de fumo La creación es la creación. ¿Por qué tenemos que hablar de las creaciones? ¿Por qué hay gente que me hacía? ¿Habla de las creaciones? Como lo escuchamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de las creaciones? ¿Por qué hay gente que me hacía? ¿Por qué no? Y ahora es que no? ¿Por qué lo hacía? Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya Mankaleshwaram. 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 Yandah alayatukpohi. Balipatuk panneyttu. Adukkapra. Yaar pannukkano? Súriyanam pannukkano. Súriyanan. 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 Súriyanam. Gurubum. Barajam pais. Yandakadya. Swer defic informações. Yandak trades. Youikan pe A. Minha. Karanadu. Gurubum haribнять khusically. Súriyanam pannuk. S yoga. Stay Kaskahitlip. ¿Qué pasa? Si te lo hagas, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En las cumpleaños. Cuando llegamos a cada día, cuando llegamos a cada día, cuando llegamos a cada día, cuando llegamos a cada día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El abuelo del amor. ¿Esto es el abuelo? Ahora, No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!